Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Mindalia Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Antonio Jorge Larruy en un espacio que hemos titulado Ocúpate de ser tú mismo. Vamos a tratar de profundizar en el camino del autoconocimiento con el objetivo de conocer algunas claves que nos lleven a tener un estilo de vida más consciente, más presente y que de alguna manera esto nos lleven al buen vivir. Vamos a darle paso dentro de muy poquito. Él es terapeuta especializado en psicología transpersonal, mindfulness y meditación y también es escritor y periodista. Pero antes me gustaría informarte de que Mindalia Televisión ha aumentado su número de directos diarios con la idea de que puedas seguir participando, aprendiendo, informándote y también creciendo. 40 directos a tu corazón. Ahora Mindalia Televisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia. Ahora Mindalia Mindalia Televisión.com amplía sus horas de programas en directo, hermanando nuevos países, vinculando a más personas. Mindalia Televisión.com está cambiando porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. Mindalia Televisión.com. 40 directos a tu corazón. Bien, pues antes de darle paso a nuestro invitado y a darle ya comienzo a esta entrevista, también quiero recordarte que puedes colaborar con Mindalia Televisión dejando un me gusta debajo de este vídeo, también un comentario positivo cargado de buena energía y de buena vibración. Puedes también suscribirte a nuestro canal en YouTube. Puedes hacer una donación si estás con nosotros en directo a través del botón Super Chat y si no estás en directo, sino que luego vas a ver esta entrevista en diferido, también puedes hacer una donación en cualquier momento a través de nuestra cuenta de PayPal que está aquí debajo de este vídeo en la descripción. Puedes participar en directo ahora en esta entrevista a través de tu chat de una manera activa. Deja la palabra pregunta en mayúscula, luego el país, desde donde nos estás a acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestro invitado durante este ratito que va a durar esta interesante entrevista. Bien, pues ahora sí, vamos a pasar ya a saludarle. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal, Antonio? Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de que estés aquí hoy con nosotros. Te doy la bienvenida a Mindalia. Yo también, contento de poder compartir este rato y de ver a ver lo que surge. Bien, pues a mí me gustaría empezar, si te parece bien, conociéndote un poquito más y hablando de ti personalmente, porque hay algo que me llama muchísimo la atención y es que, y bueno, y corrígeme si me equivoco, pero es que desde muy jovencito, prácticamente de los 14 o 15 años, en plena adolescencia, ya comienzas a interesarte por el mundo del autoconocimiento y de alguna manera inicias tu despertar, ya tan jovencito. Y bueno, me gustaría saber cómo, o sea, en qué te inspiraste o cómo fue esa conexión con esa toma de conciencia, más bien, de saber que el ser humano era algo más que eso que tú estabas experimentando. Pues sí, mira, fue a través de una figura en particular que me marcó y me dejó huella, dejó huella en mí, que era la figura de Antonio Blay. Probablemente algunos de los oyentes lo conocerán y tuve la fortuna desde muy niño y siendo joven, pues de conocer a esta figura de Antonio Blay. Y para mí fue una inspiración extraordinaria, fue el encuentro con alguien sabio y que despierta en ti, en alguien que lo tiene aún fresco y tierno, porque pensemos que un niño y un joven aún tiene tierna la fuerza de la vida, porque nacemos conectados a esa vida. Entonces, el niño reconoce la vida ahí donde está, igual que el niño está a gusto entre otros niños y con seres vivos que están libres de toda esa neurosis, cuando un niño reconoce la figura de alguien sabio, reconoce algo de verdad, reconoce lo que es auténtico verdadero. Y es lo que me pasó, yo encontré esa figura antes de los 15 años. En los 15 años empecé a escuchar lo que él contaba y procuré entender ese mensaje de autoconocimiento, pues tuve esa fortuna siendo muy joven, claro. Pero ya antes, yo ya conocía a Antonio Blay porque estaba ligado a mis padres, mis padres lo conocían, y aquella figura me cautivó, siento un niño, ¿por qué? Porque había verdad, porque había verdad, porque era él mismo, porque se ocupaba de ser él mismo. Y realmente lo era, ¿no? Había algo fresco, vivo, real, libre, y un niño capta eso. Y a mí eso me cautivó. Y cuando tuve la oportunidad de entender qué había detrás de eso que me cautivaba, porque él se dedicaba a explicar eso, pues hice, puse mucho interés en eso, y efectivamente a partir de los 15 años, pues me incorporé a todo eso. Y se fueron despertando cosas que yo creo que ya estaban vivas en mí y que se fueron actualizando y me di cuenta que realmente todo lo que la sociedad promueve en ese buscar fuera y a través del tener, pues no era la dirección adecuada. Tuve esa enorme fortuna, pues ya de muy joven, envolcarme a ese conocimiento interno y darme cuenta de la riqueza extraordinaria que subyace en nuestro interior. Y tuve una rápida vocación para adentrarme, para adentrarme en lo que podemos llamar esencial, lo íntimo. Y una cierta facilidad, yo diría que una cierta facilidad contemplativa, que hizo que me volcara con rapidez hacia eso, aunque luego evidentemente me di cuenta que hay mucho camino ahí por hacer y que todo eso había que, por otra parte, integrarlo con lo que es la vida, la existencia, lo existencial, la conexión con la gente, el trabajo, la vida, en fin, todo eso había que bajarlo, había que llevarlo. Pero sí, hubo un input de entrada en el que reconocí mucha verdad a través de esa figura y esa verdad me resonó en algo muy profundo, en algo muy verdadero. Y me volqué absolutamente de yema, eso sí. ¿Y cómo experimentabas siendo tan joven todo esto? Porque, verás, te lo digo por lo siguiente, porque hay muchas personas que se acercan a Mindalia y que nos acompañan en las diferentes conferencias, en las diferentes entrevistas, que preguntan cuestiones como estoy iniciando mi despertar y siento que ya no conecto con mi pareja, o estoy iniciando mi despertar y siento que mi entorno yo ya no encajo aquí, ¿no? Me pregunto, tú tan jovencito encontraste, o sea, desconectaste o te sentías en algún momento desubicado de tu entorno, de tu realidad, cuando ya empezabas a comprender que esa esencia... Sí, esto me pasó, esto me pasó. Me pasó porque pasa. Porque pasa, pasa porque no se hace completo, porque no se hace bien, porque uno está en los primeros pasos. Entonces, los primeros pasos, cuando uno vive muy identificado con el mundo, es que cuando empiezas a tomar conciencia de tu interior, empiezas un poco a apartarte del mundo. Que no hay que hacerlo así, precisamente por eso te digo, para mí la parte importante, muy importante en mi trabajo fue la integración. Es decir, darme cuenta que el vivir algo profundo nunca ha de apartarte, sino al contrario, ha de acercarte más a todo y a todos. Esto para mí ha sido algo importantísimo y es algo que enseño e insisto para evitar este problema que en muchas personas aparece. En muchas personas aparece este problema y esta desconexión. En mi caso se produjo, es cierto, yo tuve una adolescencia muy peculiar, muy peculiar en el sentido de que era una especie de ermitaño, dedicaba muchas horas a la meditación, no tuve una adolescencia o juventud adolescencia habitual. Lo que pasa es que yo me di cuenta después a posteriori que esto había sido un poco un cierto refugio, que es un peligro en el que muchas personas que empiezan a intuir esta riqueza interior no se dan cuenta que se refugian en esto. Y determinados conflictos y limitaciones que viven en el mundo externo, pues lo compensan con todo este refugio interno. Entonces ahí hay que ir con atención. Yo procuro, como lo he vivido, como lo he experimentado, estoy muy atento a la pedagogía para evitar este fenómeno. Que las personas no se ensimismen, no se encierren en ese mundo interior y que no cometan el error que mucha gente hace y que eso le dura años de apartarse. Es decir, las personas que tienden a elevarse y alejarse de lo inmediato. Yo no, yo lo que enseño, porque así lo he vivido, es todo lo contrario. Cuando tú vas hacia adentro has de estar cada vez más conectado y más activo y más presente en el mundo. Si no hay algo, no lo hacemos bien. La persona que tiene ese concepto de la espiritualidad que le aparta de la materialidad, esto es un dualismo del que actualmente me aparto absolutamente. Yo creo que es una visión unitaria en la que lo existencial y lo esencial, el arriba y el abajo, conforman una perfecta unidad. Quiere decir que cuando tú conectas más con tu esencia tienes que estar funcionando mejor en la existencia. Si no es así, hay algo que falla. Y esto para mí es muy importante, precisamente porque he atravesado, porque conozco ese problema. Lo viví, por fortuna, siendo muy joven y lo pude superar gracias a la ayuda de Blay. Porque yo hubo un momento en el que hubiese optado por apartarme y retirarme. Siendo muy joven, con 18, 19 años, mi opción era decir, oye, ¿yo para qué me voy a liar con estas historias del trabajo, la familia? Y si yo, hay este aspecto profundo, a mí ya me llama, tenía esta llamada poderosa, oye, me aparto. Y fue Blay el que me insistió en varias ocasiones, oye, tú has venido, me dijo literalmente esta frase, a unir cielo y tierra y por lo tanto debes implicarte en el mundo. Le hice caso. En aquel momento fue más su autoridad en el sentido de que yo veía que en él había una visión mucho más clara que en mí. y me di cuenta que tenía que adentrarme en la existencia y todo esto que profundamente intuía, llevarlo a una práctica, que ha sido todo el proceso de estos años de integración y de poder vivir, de poder ser yo mismo, ser quien soy, en cualquier momento, en cualquier situación, con cualquier persona, en cualquier relación, y eso es todo un trabajo extraordinario de integración de la mente. Que toda mi mente, que toda la mente esté bañada por la misma verdad. Que no quede solamente un sector y los otros hagamos una especie de votos, que es lo que se hace muchas veces, votos, apartar, esto no. Como esto me aleja, lo aparto. Esto para mí es una posición equivocada o parcial, o quizá un acercamiento a la espiritualidad de antaño. Ahora necesitamos una espiritualidad integrada en el mundo, porque el mundo necesita con urgencia una nueva manera de ser vivido y entendido. Si las personas que viven bien o viven con más sabiduría se apartan del mundo, flaco, favor, estamos haciendo, ¿verdad? Y estamos en un momento que es imprescindible, porque se necesita esto con urgencia. Últimamente, Antonio, hablamos mucho de ser yo mismo, de la autenticidad, de la esencia, de la verdad. Y no sé si realmente somos conscientes de la profundidad de todo esto. ¿Qué significa ser uno mismo? ¿Qué significa esa esencia, esa verdad? Laura, yo diría que lamentablemente cuando las cosas se hablan mucho, por una parte está bien, porque se accede, digamos, a una mentalidad más abierta y nueva, pero por otra parte se va perdiendo el contenido. Sí, se va diluyendo. Se va diluyendo. Y efectivamente yo a veces oigo que estas expresiones se utilizan cada vez más, pero las siento carentes de contenido. ¿Qué es ser uno mismo? ¿Qué es la autenticidad? Pues mira, eso requiere todo un trabajo, un trabajo constante, por el cual uno aprende a estar consigo mismo. O sea, para realmente que uno pueda llevar a cabo esto que llamamos ocuparse de uno mismo o vivir con autenticidad, uno ha de conocerse. Y este es el principal punto. Es decir, uno ha de tener un conocimiento de toda su dimensión subjetiva, aprender a manejarse con todo su mundo interior y uno ha de aprender a darse cuenta que uno está más allá de lo que piensa, de lo que siente, de las cosas que le pasan. Uno tiene que ir despertando de un modo efectivo, de un modo de hecho, de fáctico, ¿verdad? Ha de ir despertando a lo que es eso que llamamos la esencia. Es decir, al descubrimiento de que hay una conciencia detrás de las cosas que nos pasan. Una conciencia que habitualmente no reconocemos. Es necesario este despertar concreto, diario, cotidiano, a la esencia. Para que solo uno pueda trasplantarlo y llevarlo a su vida cotidiana. En la medida en que yo me reconozco más en lo que íntimamente soy, me doy cuenta que entonces puedo llevar esta intimidad a mis actitudes, a mis relaciones. Cuando yo, en pequeños espacios de recogimiento, me acerco más a lo que es genuino, porque me siento ser, que es el objeto de la meditación. O sea, me siento ser, no me pienso, me siento, me vivo. Este sentirme, luego lo puedo ir llevando a mi manera de relacionarme con las personas, en mi trabajo. O sea, entonces puedo darme cuenta que necesito serme fiel. Necesito respetar esta posición interna en lugar de impostarme. En lugar de estar pendiente de cómo quedo en el exterior, darme cuenta que lo único importante es que yo sea fiel a lo que siento. Verdadero, pero en términos muy concretos, a las cosas como las veo, a los sentimientos que estoy viviendo, poderlos expresar sin temor, a no estar pendiente de una imagen, de la imagen que proyecto de mí mismo, sino a manifestar las cosas como las veo y las siento. Darme cuenta que el valor no radica en la opinión que los demás tengan de mí, sino que el valor radica en que yo sea realmente como soy. Darme cuenta que ahí está, verdadero valor. Todas estas cosas son cosas que hay que reflexionarlas a diario. Me he de ir asentando en el poder de ser, en el poder de la presencia, me he de dar cuenta que ahí está todo. Esto es para mí un asunto imprescindible, clave, que yo me doy cuenta cada día que cuando yo suelto todas mis preocupaciones, temores, porque soy consciente de eso, me doy cuenta que hay un aspecto profundo que emerge, en el cual reencuentro una paz, una plenitud, una verdad. Es decir, que este es el efecto de la meditación. Entonces, esto me va dando una consistencia, una seguridad que me permite ir siendo yo mismo en cada momento. Es decir, ir quitándome la máscara, ir mostrándome tal cual soy, sin maquillajes. Es decir, oye, pues esto es como soy, es como veo las cosas. Al final es una cosa tremendamente simple de lo que estamos hablando. No es complicado, es dejar de complicarme. Eso dicen descomplicado. Pues es dejar de complicarme. Es tal cual, tal cual, sin filtros, sin filtros, atreverme. Vales por lo que eres, vales tal cual eres. Es lo que nos hemos de ir convenciendo. Nuestro valor es intrínseco. Cualquier ser vivo vive así. No hace cabriolas extrañas para ser reconocido, ni busca, ni maniobras para ser amado. Pero vive, conforme a lo que es, plenamente satisfecho y en pleno contacto con la vida. Nosotros hemos de entender que eso es lo natural y hemos de recuperar la naturalidad. Yo insisto mucho, Laura, y procuro sustituir la antigua noción de espiritualidad, paradigma, digamos, espiritualista, con una noción que a mí me gusta más. Que equivale a lo espiritual, que es natural. Volver a lo natural, que es lo más espiritual. A que no haya filtraje. A que las cosas no pasen por todo un control mental y una computación mental. Sino que tú vuelvas a ser, estar con quien estés y donde estés, estás en tu casa. Sé tú. Estés pendiente de juicios ni opiniones. No tienes ningún tribunal delante. Tú has venido a sacar toda la riqueza que hay en ti. Toda la verdad que hay en ti. Toda la calidad que hay en ti. Y es inagotable eso. Sé tú. Sé tú. Y sé tú cada vez más evitando cualquier temor y evitando también cualquier deseo. Y esto requiere ni más ni menos que un entrenamiento, una dedicación, para mí, muy concreta, muy específica, por la cual uno va cada vez adquiriendo o retomando ese poderío que perdimos. Ese poderío en el que nacimos, porque nacimos empoderados, en conexión con la vida. Y la sociedad nos hizo perder eso a través de la educación, la socialización. La educación, como es patente y evidente, un niño que vive natural, se va alejando de la naturaleza. Esto lo vemos constantemente, Laura. Constantemente estamos viendo como niño lo veo. Niños pequeños que están conectados, son ellos, son unidad constante. Todo es espontáneo, todo es natural. Ahí esa frescura. Todos hemos vivido eso. No la idea de uno, no la idea de cómo quedo. Viven el presente, con intensidad, siendo ellos mismos. Eso se pierde. Se pierde por el influjo de unas ideas y creencias erróneas que no se imponen y que no tenemos más remedio que asumir. Esto es lo que hemos de apartar. Para que vuelva lo natural. No es irme a las quimbambas. Gente que tiene la idea de que el mundo espiritual es hacer cosas mágicas, extraordinarias, energías extrañas. No, no. Es vuelvo. El sabio es eso. Es la simplicidad pura. Yo he tenido la fortuna de conocer de muy cerca sabios reales. En el caso de Blay que te he hablado, tuve la fortuna también de conocer muy de cerca, de convivir con otro gran sabio, Jean Klein, de línea Vedanta. Te das cuenta de la característica del sabio reales. Es la simplicidad. Es como un natural. No hay complicación, no hay ruido. Es natural. No es esa visión mágica que tenemos de alguien hiperpoderoso, hiper... No sé qué. No, no. Es pura naturalidad, simplicidad. Es deshacer. Esa falsa idea que uno tiene de sí mismo, que está intentando hinchar de todas las maneras. Es lo que intentamos. Hinchar. Hincharnos. Si es deshincharnos. Quita, 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 quita. No es suma, suma. Es quita. Quítate, quítate. Quítate. Para que lo que es real está ahí. Y vive. Sé. Sé tú. No tienes que hacer cosas raras. Sé cómo eres. Atrévete. Y verás que las cosas funcionan. Supongo que para dejar de complicarnos tanto, para llegar a esa simplicidad que tú nos comentas, una de las cosas fundamentales es hacer una pausa, pararnos en la vida y empezar a tomar conciencia de qué es aquello que nos viene determinado por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestro ritmo de vida y qué es aquello que realmente conecta con lo que soy. Exacto. Esto, Laura, es imprescindible. Yo, precisamente, esto, fíjate, Laura, que como yo lo descubrí, siendo muy joven, como bien has dicho, es lo que a mí me dio el pie a fundar, digamos, lo que hoy es Espacio Interior, el centro con el que fundé y con el que trabajo, precisamente tiene esa motivación. Es decir, como considero que es imprescindible que las personas se detengan. Y como no hay una disciplina, muchas personas tienen mucha dificultad en generar una rutina, igual que hoy en día la gente se ha acostumbrado a generar una rutina, por ejemplo, en el deporte, porque es necesario para una vida saludable. Pues, imprescindible para una vida saludable, mucho más aún que el deporte, es ese espacio de recogimiento de meditación. Y la gente no sabe cómo hacerlo, porque es difícil hacerlo solo. Es difícil hacerlo solo, porque es difícil construir una rutina solo, por eso la gente hace deporte y se va a un gimnasio, se apunta al gimnasio, podría hacerlo solo, pero se apunta al gimnasio porque es la manera de hacerlo. Y luego, porque en el gimnasio también te dan unas pautas, tienes a alguien, un entrenador, lo que sea, que mínimamente te da unas pautas porque si no puedes hacer mal las cosas. En la meditación pasa lo mismo, se necesitan unas indicaciones precisas, conviene un acompañamiento y un ambiente adecuado. Y esto es imprescindible y conviene que la gente entienda que si no hay esto, no podemos hacerlo. Si no hay un espacio en el que uno se recoge, si no hay un espacio en el que uno conecta con sí mismo lo mismo, si no hay un espacio en el que uno toma distancia de la confusión con el mundo subjetivo, es que no se puede hacer nada. Tendremos ideas, qué es lo que a la gente le pasa. La gente lee, la gente se interesa, acude a conferencias, hace un curso de vez en cuando, pero si no hay un trabajo diario, no haremos nada real. Claro, esto conviene insistirlo para que las personas lo tengan muy claro. Porque hay mucha gente en el mundo que vivimos que sí, que lee, que se interesa, pero no realiza. Realizar implica, esto es como tú, que empiezas un día a hacer un poco de deporte o lees hazañas deportivas o cosas así, pero tú has de ir cada día al gimnasio si quieres realmente que haya una transformación. Esto es lo mismo. Y esto hay que entender muy bien, escoger una práctica y ser muy riguroso en la continuidad de esa práctica, porque hoy en día también pasa eso, todos los grandes problemas que hay, que hay tanta oferta que la gente va saltando de una práctica a otra y mezclando incluso prácticas, lo cual es tremendo, porque no se puede mezclar, porque cada uno, cada práctica tiene su manera de hacer. Hay que ser muy respetuoso con eso. Uno ha de seguir un sistema de trabajo y lo ha de hacer con mucho rigor y con mucha constancia. Y esto para mí es absolutamente imprescindible. Entonces espacio te permite, por una parte, ir tomando distancia de toda esta confusión subjetiva a la que te audía antes. Es decir, nosotros estamos tan metidos en nuestra película mental, tan metidos, que no nos damos cuenta. Entonces claro, la meditación te sirve para darte cuenta cómo estás soñando. O sea, nosotros si nos diéramos cuenta, vamos por la calle y uno no se da cuenta de apenas nada, porque está metido en su preocupación, en cosas que no son especulativas, lo que me va a pasar, lo que voy a hacer, lo que nos da, o cosas del pasado, y absolutamente ausente al presente. Y la realidad solo está en el presente. Y no es una frase bonita de vivir en el presente, no. Es que la energía real, o sea, lo que nos sostiene, está aquí, no en la especulación futura y no en lo que hice en el pasado. Esas son operaciones mentales que si están bien utilizadas son estupendas. Pero si esas operaciones mentales proyectamos realidad, nos estamos empequeñeciendo, que es lo que pasa. O sea, la realidad está aquí en presente y en presencia. En cuanto yo la proyecto hacia el futuro y hacia el ideal, dejo de vivir aquí. Este es el problema. Las personas viven en su mundo imaginario, por lo cual están tropezándose constantemente con el presente. Porque claro, si tú vas caminando perdido en tus ilusiones o en tus temores y tal, pues lógico es que tropieces. Fíjate en lo que pasa en una selva. En una selva los seres vivos, o en el bosque es igual, están donde están. No están especulando con lo que les podrías pasar. Si estuvieran especulando con lo que les podría pasar, no sobrevivirían. Están en lo que están. Y están colmados. El presente les colma. Les colma de energía. Les colma de conocimiento. O sea, les da el conocimiento preciso para la supervivencia. Y les colma en plenitud. No ves desgracia en un bosque, a pesar de que la condición es precaria y constantemente hay todo tipo de acontecimientos luctuosos y tremendos. Pero hay plenitud porque la vida, el presente, conlleva esa plenitud, conlleva esa paz, conlleva esa belleza, conlleva esa verdad. Pero hay que estar aquí. Y nos hemos de dar cuenta, la meditación te ayuda a ver cómo estamos dormidos. Por eso se habla, la meditación conduce a un despertar. No es una cosa, no es una alegoría. Es una realidad. Estamos dormidos. Y hay que ver cómo estamos dormidos. Cómo nos dormimos. ¿Por qué nos dormimos? Yo digo que el proceso de dormirse, o sea, estar perdidos en la mente, hay que ver que es un proceso de identificación. Igual que cuando tú te metes con una película, la pantalla te absorbe porque tú te identificas con lo que te están contando. Hasta tal punto te absorbe la pantalla que pierdes de vista al mundo. Esto es lo que nos está pasando. Nosotros vamos con nuestra pantallita mental todo el día puesta y alejados de la realidad. Entonces estamos con sonámbulos. Parece que contestamos al mundo, pero no es verdad. Contestamos a nuestra interpretación del mundo, no a la realidad del mundo. Entonces la meditación te ha de ayudar a separar lo que es meramente mental, imaginario, especulativo, poner cada cosa en su sitio y lo que es real. A mí me cuenta que, oye, sí, en mi mente hay pensamientos, en la mente hay pensamientos, mí es. No, en la mente hay pensamientos, sí. Y hay sonidos y hay muchas cosas, pero yo no soy esos pensamientos, ni tampoco los sonidos que escucho. Todos estos son fenómenos que aparecen. Uno ha de despertar a sí mismo más allá del proceso mental. No identificarse con el proceso mental. Al liberarnos del proceso mental es cuando el proceso mental puede funcionar decentemente, dignamente, porque ahora está sobrecargado por esa identificación y toda esa energía que estamos convirtiendo en un centro artificial. La mente no es centro de nada. La mente es un instrumento al servicio de la vida, para que la vida se exprese a través de una forma humana compuesta por un cuerpo-mente, que es un mero instrumento, y así ha de ejercer. Pero para esto hemos de volver a despertar, a darnos cuenta, cada día darnos cuenta que no somos ese cuerpo-mente, sino esta conciencia, esta conciencia que claramente subyace a lo que pienso. Yo me gustaría hacer esa pequeña reflexión, si me permites la obra, con nuestros oyentes, ¿no? Es decir, y decirles, mira, daros cuenta que si nos paramos un momento y uno se da cuenta de que, aparte de que estamos aquí dialogando y que seguramente estáis escuchando lo que estamos diciendo, además de eso, estáis percibiendo unas sensaciones corporales. Hay una sensación corporal. Nosotros estamos ahora siendo conscientes. Y hay todo un proceso mental que está activo ahora en vuestras mentes. Todo esto, todo eso, es cambiante y efímero. Lo que ahora pensáis, al cabo de un momento, ese pensamiento ha desaparecido. La emoción o el sentimiento que ahora tenéis, al cabo de un momento ha desaparecido. Todo lo que es interno y subjetivo, es igual que lo externo, viene y se va. ¿Quiénes sois? ¿Un pensamiento que viene y va es lo que eres? ¿O eres esa conciencia en la que ese pensamiento aparece y en la que ese pensamiento se va? Esta reflexión es imprescindible que la hagamos. Que nos demos cuenta que hay un principio posterior a todo ese mundo subjetivo con el que nos hemos confundido. Hay un principio que es constante. Identidad es aquello que es igual a sí mismo. Es aquello que no cambia. Los pensamientos cambian sin cesar y a una velocidad increíble. Los estados y emociones que están ligados a cómo pensamos cambian a una velocidad del mismo estilo. Y las sensaciones son continuamente cambiantes. Entonces, tú eres eso, tú eres lo que no cambia. ¿Qué es eso que no cambia? Esa es la pregunta de la meditación real. Por una parte, date cuenta de lo que cambia, déjalo. Déjalo, porque eso no lo has de dirigir. Eso se hace solo, como tu cuerpo. Le decimos, mi cuerpo, pero ¿qué es mi cuerpo? ¿Qué es mi cuerpo? El cuerpo funciona solo. Yo respiro, pero ¿qué mentira? Y yo no respiro. El cuerpo respira, la vida respira. Ahora estamos hablando y yo hablo. Yo no hablo. Ni tú escuchas. El hablar es algo tan complejo que escapa al supuesto dominio de ese yo particular. La capacidad de elaborar el sonido. Todo eso se hace. El que da contenido y sentido. Que todo el sistema nervioso funcione. Que todo encaje. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién hace eso? Yo. ¿Pero qué yo? ¿Pero de qué me estás hablando? Yo, yo. ¿Qué yo? Ese yo no hace nada. Esto está viniendo. Claro, esto está viniendo de una profundidad. Entonces, esto nos debemos dar cuenta. No somos esta parte externa, esta idea que tenemos de nosotros mismos, que la sociedad nos ha hecho creer que somos ese particular, que tú eres Laura y yo, Antonio y Jorge. No es verdad. O sea, somos ese fondo que está aparentemente hablando, aparentemente escuchando, que está haciendo que el organismo esté funcionando y que hay una reproducción celular en este momento, que todas las funciones orgánicas estén produciendo de manera armónica, perfecta, en interacción con todo lo que existe. Esto es increíble. ¿Y esto quién lo hace? Este yo que controla, que dice, ay, diré, no diré, haré. Ese lo único que hace es interferir, Laura. Lo único que hace ese yo es interferir. No hace más que marear. Y lo sabemos. O sea, una persona funciona bien cuando no piensa. O sea, cuando no piensa. O sea, cuando no está atrapada en sus pensamientos. Cuando funciona. Un acto inspirado, un acto creativo, es un acto que el pensamiento no interviene. Es clarísimo. Eso es evidente y lo sabemos. O sea, el pensamiento dice yo, yo, hoy voy a hablar. Me va a hacer una entrevista. Hoy, ¿qué diré? ¿Qué no diré? Cagada. Me va a fastidiada. ¿Me entiendes? Porque el yo, lo único que hace ese yo personal es interferir. No tiene ninguna realidad. La realidad es la vida. Por esto hay que, ¿sabes? Hay que reflexionar. Entonces, cuando empiezas a ver que todo viene. Que la vida es tu sostén real. ¡Guau! Esto es un descanso, ¿no? Oye, me vuelvo a apoyar ahí. Como un niño pequeño. Y vuelvo a confiar. El conocimiento vendrá. No lo busco. Yo no me apoyo en cuatro ideas que tengo. Es una cosa que la vivo mucho, este aspecto del conocimiento. Porque estoy muy metido en eso, ¿no? Entonces, jamás me apoyo en lo que yo, todo lo que conozco, creo conocerlo, olvido, lo abandono. Y procuro estar en un estado de absoluta desnudez. Ahora, cuando estamos hablando o cuando doy una charla o lo que sea, en un estado de absoluta desnudez. Porque sé que el conocimiento que tenga que venir, vendrá. Igual que sé que el organismo se va a ir sosteniendo. Y cuando no tenga que sostenerse, es que no tiene que sostenerse. Pero estamos a merced de la vida porque somos la vida. Este yo es el que genera todo el sufrimiento inútil porque supone que este yo tiene un plan. Pero ¿qué plan tiene este yo? ¿Pero dónde quiere ir este yo? ¿Pero dónde quiere ir? Hay más plan que el de la vida. Ríndete al plan de la vida. Date cuenta que eres la vida. Y soltemos esta falsedad del yo. Porque no nos hace ningún bien. Ninguno, de verdad. Ninguno. ¿Qué herramientas, Antonio, nos puedes regalar o nos puedes compartir para realmente soltar ese yo personal? Para ir despojándonos de ese personaje, además de la meditación, que es una herramienta clave. ¿Qué otras cosas de manera diaria podríamos hacer para que nos ayudara en este autodescubrimiento? Mira, si te parece, Laura, elabora un pequeño plan para el oyente. Un plan de trabajo. Muy sencillo, muy simple, pero que habría que cumplir con rigor si realmente queremos que las cosas fructifiquen. Lo primero, la meditación. Yo al oyente le recomendaría, con todo mi cariño, con todo mi amor, que empezara el día meditando. A levantarse, después de asearse, de estar un poco despejado. Y que tuviera, si lo haces solo, unos 20 minutos, media hora mínimo, de proceso de escucha. Doy unas pequeñas pautas de ese proceso de escucha. Para mí, el proceso de escucha meditativo tiene que estar fundamentado en el cultivo de tres gestos. El primero es, párate. Físicamente, una postura en la que la espalda esté recta, la cabeza alineada con la espalda, los pies en contacto con el suelo, estás en una silla, bien sentado, en una posición. Procurar estar quieto esos 20 minutos, media hora. La inquietud es una clara señal de la mente. La necesidad de moverte es porque la mente está inquieta. No le hagamos el juego. Postura, quieto. Esto relaciona a la postura. Y entonces es una determinación interna, el primer gesto, de parar. Vas a estar 20 minutos o media hora internamente quieto. Esto te va a permitir recuperando esa entereza que hemos perdido, porque ahora estamos siempre yendo de aquí para allá. El pensamiento se te lleva por aquí, el otro se te lleva por allá. Vamos a recuperar la dignidad, la entereza de ser. Aquí estoy, aquí me planto. Aquí me planto. Entonces pongo el ejemplo de la determinación de Buda. Cuando decide sentarse debajo del arlo de la bodhi, ¿verdad? Dice, de aquí no me mueve nada. Aquí me quiero. Pues una pequeña representación. Es una imagen de eso, ¿verdad? Es decir, oye, aquí me planto. En Oriente se ha hecho mucho hincapié en esta movilidad a través de la postura, pero va más allá de la postura. Es una actitud interna. Es decir, voy a estar quieto. Primer gesto. Segundo gesto. Obsérvate. Observa especialmente ese mundo interno y subjetivo que sabemos que está compuesto de tres tipos de fenómenos. Sensaciones, pensamientos y estados y emociones. Entonces, ese pupurri con el que estamos confundidos, al que llamamos yo, necesitamos para salir del observar. Observar significa darte cuenta. No pensar, valorar, opinar, juzgar. No. Si aparece juicio, opinión y tal, observa. Cultiva lo que se llama la disposición de testigo. Me doy cuenta, me doy cuenta. No hay opinión. No hay intervención. Es calladito. Observas y no dices nada. No contestas. Tu mente intentará arrastrarte. A que intervengas, a que tomes posición, a que tomes partido. No ecuanimidad, neutralidad, impasibilidad. Los antiguos llamaban ataraxia. En el cristianismo también apacea. Posición de testigo. Cultiva esta capacidad de ser observador de ti mismo. Te vendrán turbulencias de todo tipo. Fortaleza, entereza y observa. Observa, escucha. Es como, yo digo muchas veces, esto es como cuando uno va a un terapeuta. Un terapeuta funciona porque es alguien que va a escucharte. Tú le cuentas tus cosas y esa escucha, sin decirte nada, ya es curativa. Por lo tanto, deja que la mente hable, que tus emociones surjan. Deja que eso pase. Y tú mantente como un mero espectador. Esto requiere toda una práctica. El tercer gesto es. Acepta, acoge, ama. Sonríe a lo que te está pasando. Como si lo que estuvieras percibiendo fuera lo más deseado y amado. Ponte en esa actitud. Cultiva esa actitud. Aunque te venga una turbulencia, un malestar. Sonríe. Cultiva tu capacidad de amar. No de amar solo lo amable, que es lo que sabemos hacer. No, amar también lo que no es amable. Eso es hacerte fuerte en amor. Igual que la capacidad de observar y no enredarte con el pensamiento te hace fuerte en conciencia. Si cultivamos estos tres gestos, por lo tanto, tan sencillos como estar, ver y amar, esto va produciendo una distancia del mundo subjetivo. A partir de ahí es cuando podemos empezar a reconocernos, tal como te decía, en esa conciencia que somos, conciencia, paz y energía. Vamos despertando a esta dimensión esencial. Gracias a esta progresiva desconexión de lo subjetivo que se produce a través del cultivo de estos tres gestos. Esta es mi primera recomendación. Empieza el día ahí y asiéntate en lo que es ese fondo. Date cuenta que la vida, eres la vida y que esa vida es plena en sí misma. Que esa vida es pura conciencia, es pura luz, es pura energía y empieza el día conectado. Date cuenta que la riqueza está en tu intimidad. Deja de estar sumergido en un mundo imaginario, lleno de peligros y de temores y tal, y conecta. Desde ahí, segundo gran trabajo. Lo que nosotros llamamos la actitud positiva, que va a ser un trabajo que vas a prolongar a lo largo de todo el día. Actitud positiva fundamentada en tres actitudes principales. Autenticidad, entrega y presente. Autenticidad, a medida que te vas conociendo y vas conociendo el sabor de lo genuino, intenta vivir con esa prioridad. Cuando estás en tu trabajo, cuando estás con alguien, procura serte fiel. No te traiciones, no te impostes, a medida que puedas. Intenta ser más y más tú mismo cuando estás con alguien. Abrirte más, ser más íntimo. No quiere decir que tengas que explicar cosas. Significa que dejes de ponerte corazas. A lo mejor no dices nada, pero tu actitud es más abierta. Y de querer mostrar más lo que eres, porque vales por lo que eres. La autenticidad es un aspecto clave para que nuestra vida sea nuestra vida. Si no, nuestra vida no es nuestra vida. Una persona que está de espaldas a la autenticidad y a lo genuino, ¿qué vida está llevando? Está llevando la vida de otro. Entonces, ese es un aspecto clave. Otro aspecto clave es la entrega. La meditación te va haciendo descubrir que tu interior es un potencial extraordinario, que somos la vida, que hay una riqueza inagotable. Por tanto, vive con generosidad. Vive con generosidad. Vivir es entregarse. Da lo más y lo mejor de ti mismo. Yo utilizo siempre una consigna que considero que me ha ayudado muchísimo, que es vivo lo que doy. Por lo tanto, dime lo que quieres vivir y te diré lo que tienes que dar. La gente quiere vivir el amor. ¡Dalo! La gente quiere vivir alegría. ¡Dala! La gente quiere vivir comprensión. ¡Dala! La gente quiere vivir seguridad. ¡Dala! Es decir, aquello que quieres vivir es lo que has de dar. Una vida plena es una vida, solo se vive pleno el que se entrega. Si no, es imposible. Entregarte es darte en cada momento y dar en cada momento lo mejor de ti mismo. Eso que hacemos de uvas a peras. Cuando estamos en situaciones que supuestamente son muy importantes, entonces nos entregamos y entonces disfrutamos. ¿Por qué relegarlo a unas situaciones? ¿Por qué solo nos entregamos a algunas personas? ¿Por qué cometemos ese error? Claro, a las personas a las que nos entregamos son las relaciones que valen la pena. Pero si todas las relaciones podrían valer la pena, depende de que seamos auténticos y que nos entreguemos. Pues hagámoslo siempre. Convirtamos esto en nuestro estilo de vida. Aprendamos a decir, oye, cualquier momento es una oportunidad para que yo dé lo mejor de mí. Porque dando lo mejor de mí, vivo lo mejor de mí. Es tan sencillo, Laura, como esto. Es que es tan sencillo como esto. Llevo años aprendiendo y viviendo así. Y mientras más lo vivo, mejor vivo. Porque no falla. Cuando tú estás todo tú despierto, cuando tú estás con alguien y estás poniendo interés, aunque no te interese formalmente aquella situación, aquella persona, pero tú estás poniendo interés. Tú estás poniendo amor. Estás poniendo apertura. Tú estás poniendo energía. Eso ya lo estás viviendo. Esto, las personas, por ejemplo, hay en ámbitos que lo hacen, que hace deporte, sabe que cuanto más se cansa, cuanto más energía saca, más energía vive. Pues esto funciona en todos los niveles. Por lo tanto, la entrega es un elemento capital para vivir. Y para mantener este tono de energía alto, que es imprescindible. Porque hoy en día, me lo he tenido una frase muy buena que decía, el problema del ser humano, dice, no es que viva mal, que también es que vive poco. Es verdad. O sea, el nivel de energía de lo que es el nivel de energía de la gente es bajísimo. ¿Por qué? Porque el entreno es pobrísimo. La gente se agota. Efectivamente, se agota enseguida. Está un poco amable, un poco cariñoso y ya se ha agotado. Hombre, venga, saca más. Esto es como el que corre, yo qué sé, 50 metros y ya saca el aire. Está ahí suspirando. Oye, entrénate, entrénate. Estás donde estás, pero puedes sacar mucho más, crecer mucho más, vivir mucha más energía, vivir mucha más luz, vivir mucha más fuerza. Pero tienes que entrenar, sacar. La actitud positiva es un entrenamiento constante, diario. Y cada situación es un gimnasio. Y te has de tomar cada situación con un gimnasio. En lugar de estar perdiendo el tiempo, esta situación no me gusta, esta persona tendría que ser así, tendría que ser así. Deja ya de hacer tonterías, con perdón. Y de complicarte la vida y de sufrir. Las cosas son como son. Y son la vida que te las trae. ¿Qué estás tú diciendo? De que esto no te gusta, que quieres hacer. Es un infantilismo. Lo que te viene, te conviene. Y lo que tienes que hacer es dar lo mejor de ti mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y dejarte de puñetas y dejarte de peleas con la vida inútiles. Porque ¿quién va a pelear con la vida? Es absurdo. La vida trae lo que es la que te ha hecho nacer. Es la que trae las circunstancias que te trae. Es la que gobierna el universo. Pues oye, será lo que conviene, ¿verdad? Y aprovecha para hacer lo que tú tienes que hacer y no para subvertir tu gran responsabilidad que es esta. Entregar. Porque has venido a eso. Hemos venido a florecer, a sacar como cualquier ser vivo todo el potencial que íbamos dentro. A sacarlo todo. A florecer, a gozar, a vivir. Pues venga, aprovecha cualquier situación para darlo todo. Entrega. Yo soy un amante absoluto de la entrega. Esas cosas que aprendí cuando pasé de ese mundo contemplativo a un mundo de acción, a un mundo de realidad. Toda esta riqueza que la meditación te ayuda a reconocer en silencio y notas todo ese poderío profundo que late en lo interior. Luego la vida es para sacarlo, para extenderlo, para gozarlo, para desplegarlo, para compartirlo. Para gozar inmensamente de eso, ¿verdad? Y el presente es otra clave principal. Cuando empiezas a detectar, porque conoces tus procesos mentales, y los procesos mentales están generados o generan lo que llamamos el tiempo, ¿no? Es la mente que genera esa instancia inexistente a la que damos realidad que llamamos futuro y esa instancia inexistente a la que llamamos pasado, que funcionalmente son útiles, pero en cuanto les damos realidad son desastrosos. Pues hay que aprender a vivir diciendo, oye, ahora estoy aquí. Ni futuro ni pasado. Y yo digo, quítate la presión del futuro. Quítate el lastre del pasado. Ahora estamos aquí, estamos juntos, estamos compartiendo esa conversación y no hay nada más que eso. Todo lo demás está absolutamente orillado. Porque si ahora yo tengo en cuenta lo que voy a hacer después, esa atención que pongo a lo que voy a hacer después la estoy retirando de estar aquí. Por lo tanto, mi nivel de entrega disminuye. Si yo estoy pendiente de un asunto que ha quedado del pasado, que tiene una conversación con una persona y que ha quedado pendiente, y yo estoy hablando contigo, estoy pendiente, me vienen cosas de tal, esto me está menguando mi capacidad de estar aquí, de ser del todo. Por lo tanto, el presente es una gran clave, la entrega es una gran clave, la autenticidad es una gran clave. Esto es lo que llamo actitud positiva. Si nosotros combinamos la meditación y la actitud positiva, que en el fondo es lo mismo, es meditación contemplativa y meditación a través de la acción, yo digo, sueltas el ego a través del ego, sí, yo idea que llamo yo, pero el ego lo sueltas a través del proceso meditativo de soltar, y la acción al soltarte, al dejarte, y ser tú, ser tú, no estar pendiente de la imagen, ser tú mismo, ser auténtico. Son dos medios en los que tú vas aparcando las limitaciones egóticas, vas apostando por la vida, por una vida que la descubres en recogimiento y una vida que la descubres en expansión. Por lo tanto, son dos movimientos de lo mismo. No podemos separar lo que llamo actitud positiva de lo que llamo meditación, porque ambas cosas es como un latido, es como la sístole, la diástole, la inspiración, la inspiración. Y estas dos cosas han de venir acompañadas de un tercer elemento, que recomiendo hacer antes de ir a dormir. Por lo tanto, a primera hora por la mañana, durante el día actitud positiva, y ahora irnos a dormir cinco minutos, solamente le voy a pedir al oyente. ¿Para qué? Para que todo esto que voy descubriendo que es la vida, que soy este potencial, que soy esta riqueza, y que vivir es ser yo mismo, vivir con autenticidad, entregarme del todo, dejar de estar pendiente de especulaciones mentales, de imágenes, de cómo quedo, no quedo. Eso tengo que convencerme, convencer a mi mente inconsciente, que es la que genera los principales impedimentos, de que eso es así. Porque el trabajo de meditación y actitud positiva concierne a la parte consciente. Pero luego existe una parte inconsciente de mi mente que no se da por aludida. Y es necesario ir a ella. ¿Qué mejor momento para ir a la mente inconsciente que cuando nos vamos directamente a ella? Antes de ir a dormir es el momento ideal porque uno camina hacia esa parte inconsciente. Esa parte inconsciente también la podemos ligar al niño, al niño interior, a ese niño que recibió esa información errónea que la apartó de su fondo natural. Por eso os recomiendo, y a veces es útil, tener en la mesilla de noche una foto de cuando uno era niño, cinco, seis, siete años, cuando ya es el niño caído. Entonces, antes de irte a dormir es como si fueras a arropar a ese niño que está confundido, que está ya metido en el mundo del adulto, del temor, del miedo, de quedar bien, de que si lo haré, que no lo haré desconectado de su riqueza profunda. Ves hacia ese niño y hazle, comunícale lo que estás descubriendo que es verdad. Comunícale a ese niño interior que es la vida, no es ese pequeño niño inseguro que depende de lo que haga le querrán más o menos y que tiene que portarse bien y que tiene que hacer esto porque si no, no vale nada y que si no aprueba pues es un inútil y todas estas mandangas que nos han metido en la cabeza que nos hacen vivir en la pobreza que vive. Porque son mandangas, todos son mandangas. Si tuviéramos tiempo me gustaría ir desarrollando la falsedad de cada una de esas creencias, ¿verdad? Pero, en definitiva, es contrarresto eso. Al niño le digo, oye, en ti hay una riqueza extraordinaria que es la verdad. Porque cualquiera que tenga ojos y vea a un niño se da cuenta que ahí está la fuerza de la vida. La verdad. Está todo. Y al niño lo que hay que hacer es confiar en él y decirle, oye, adelante, sé tú mismo. Confía, sé tú. Saca lo que es tu autenticidad. Entrégate por completo. Lo mismo que estamos haciendo se lo decimos a esa parte inconsciente o a esa parte infantil. Estos son cinco minutos en los que tú te das ese mensaje antes de ir a dormir y acompaña ese mensaje de alguna imagen que represente esa vida natural y sana. Estas tres cosas hechas con rigor y constancia cada día transforman nuestra manera de vivir. ¿En qué sentido? Pues que cada vez vas a ser más tú mismo. Cada vez te vas a sentir con más fortaleza, más riqueza. Vas a dejar de estar tan colgado de fuera dependiendo de unas relaciones, dependiendo del trabajo, el dinero, todas estas cosas que estamos constantemente colgados en la sociedad, la opinión de los demás. Empezarás a empoderarte porque has empoderado al mundo y ahora hay que devolver ese poder al fondo, a la vida, a quien somos. Empezarás a notar una autonomía, una libertad, una capacidad para sentirte cómodo, para ser tú con todo el derecho pleno porque tenemos todo el derecho pleno para ser. Nos lo han retirado, ¿verdad? Nos han dicho no, tú no puedes ser si no tienes esto, aquello, ser alguien, nos dicen, o ganarte la vida o estas nociones terribles. No, no, no. Tú ya eres, no tienes que demostrar nada, tú no te has de ganar la vida, tú eres la vida ya y eso desde esa vida por supuesto que encontrarás el trabajo que tengas que hacer y saldrás adelante como tienes que salir, pero desde la riqueza, no desde el miedo de la pobreza. Entonces hay que lanzar esos mensajes y la combinación de estas dos cosas irá produciendo un reencuentro de la persona consigo misma. Qué buen plan diario nos acabas de marcar, Antonio. Nos quedan muy poquitos minutos, hay preguntas en el chat, pero me gustaría que me pudieras responder a una última pregunta que me gustaría lanzarte brevemente, por favor, para darle lugar a algunas preguntas del chat. ¿El camino del autoconocimiento es finito? Es decir, llega un momento en el que uno dice ya siento que he conectado con mi esencia o estamos en la eterna búsqueda. Mira, nuestra naturaleza es infinita. Con lo cual, todo lo real es infinito. O sea, todo lo finito es porque interviene la mente. La mente es la que define, genera confines. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos hacia lo que somos, entramos en una dimensión infinita en la que las cosas son absolutamente frescas, nuevas, vivas, no las puedes coger ni definir. La persona tiene una idea equivocada que tiene que ver con su estructura mental de que uno, fíjate, es de una manera y quiere llegar a ser de otra. Es decir, el típico funcionamiento mental, egótico, de uno está en un sitio y se proyecta hacia un objetivo, meta o ideal. Mucha gente comete el error de aproximarse a la meditación, al autoconocimiento, como si fuera una cosa más en la que tú te implicas y a la que tú vas a buscar una meta, un resultado, un objetivo. Esto no es un objetivo y una meta. Eso es simplemente dejar de, expresivamente, salir de esta estructura mental en la cual uno funciona por metas, por objetivos, por logros, por consecuciones. Mucha gente cree que el despertar es una meta alcanzar. No, señor. No, señor. O sea, despertar es como despertar de un sueño. Es simplemente estás dormido y te despiertas. Por mucho que sueñes y que en el sueño hagas o dejes de hacer eso, no te va. El despertar tiene que ver con ir reconociendo lo que está afuera. Y eso que está afuera es infinito. Es decir, no se llega a un sitio donde la cosa ya se ha acabado. De alguna manera, es que la cosa ni empieza ni acaba. ¿Sabes lo que es? La noción de que algo empieza y acaba es muy mental. Lo real ni empieza ni acaba. Es infinito, imperecedero, inconocible. Estamos entrando en la dimensión de la realidad, en el misterio. El misterio. O sea, es lo que pasa en la naturaleza. O sea, está hablando en el misterio. El continuo asombro. Eso es natural. Un niño vive en el misterio de asombro. Todo es fresco. Un niño puede ver la misma película cientos de veces porque siempre es nueva y fresca. Es porque el niño está instalado en un lugar donde todo es fresco. Nosotros tenemos esta mentalidad cerrada de metas, objetivos, búsquedas, caminos. Bueno, podemos hablar de un camino, pero en realidad nos estamos dirigiendo hacia algo que está fuera de cualquier camino, fuera de cualquier búsqueda. hay mucho ahí que afirmar. Bien, pues vamos a tocar un tema ya por último que hace alusión a una de las preguntas. Hablabas hace un momentito de, entre otras muchas cosas, despojarnos de aquello que los demás piensan de nosotros, ¿no? Dejar de poner atención en eso. Pero, ¿qué ocurre también con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos? Porque realmente a veces nos boicoteamos un montón y nos dice desde Perú, Yulisa, ¿qué recomiendas para evitar en lo posible compararnos con los demás? ¿Cómo evitar sentirnos frustrados por no haber logrado ciertas metas en la vida? Sí. Pues mira, yo te diría, yo le diría que lo que es importante es que ella vaya dándose cuenta ¿verdad? De todo ese mecanismo mental de comparación y de la emoción que eso le genera. Vuelvo un poco a la consigna que daba antes, es decir, sé espectadora de tu mente y cómo tu mente te compara porque tu mente tiene una idea pequeña de ti y que, porque cuando eras pequeña te compararon con tus hermanas, con otras niñas y decían, pues es menos, es más y tú estás constantemente haciendo lo mismo que hicieron contigo. Entonces, es necesario que te des cuenta de ti misma fuera de esa comparación y fuera de las emociones que esa comparación genera. Que tú te des cuenta que eres la conciencia que ve toda esa comparación y el sentir que siente todas esas particulares emociones, que tú te conectes a la vida como te pasa, ¿verdad? cuando estás realmente entregada o instalada en algo, seguro que no te comparas. O sea, seguro que estás haciendo algo al 100% y en ese momento no hay comparación que valga. En ese momento estás siendo tú, estás conectada con la vida. Esto es lo importante, que tú te reconozcas ahí y que vayas viviendo desde ahí. La comparación es fruto de que estás desubicada. Por lo tanto, cuando estés en proceso de comparación, intenta colocarte atrás y luego recordar estas pautas que te he dicho. Es decir, oye, luego una vez más colocada en ti, entrégate, moviliza al máximo de ti mismo, es decir, desatiende la comparación y las emociones y procura estar en lo que estés al 100%, procurando ser muy auténtica y muy verdadera. Y luego, por eso las tres herramientas que he dado, luego aprovecha eso cuando ves que hay una parte de ti que se compara y se siente de menos, etcétera, etcétera, es tu niña. Entonces, aprovecha por la noche para decirle a tu niña que no se compare, que sea ella, que no tiene que compararse con Juanita ni con Pedrita ni con Pepita ni con nadie, que ella es ella y que su valor es intrínseco y que lo que tiene que hacer es vivir sin comparación porque somos, siempre digo, mira, somos uno en el fondo y únicos en la forma. En el fondo estamos hechos de lo mismo, somos lo mismo, o que las tradiciones dicen somos hermanos, estamos hechos del mismo principio y en la forma somos únicos, tú eres única y por tanto, sé tú, no te compares, no hay comparación posible, ¿qué sentido tiene que comparar una margarita con un gladiolo o con una hortensia? O es que la hortensia con la margarita, déjate, la hortensia es maravillosa y la margarita también, están expresando la belleza de la vida y la gracia de la vida es que las formas son diversas y tú tienes una forma diversa, no te compares, eso sí, sé tú y sé tú sin inseguridad, sin temor y por eso has de trabajar, has de trabajar para darte cuenta de tu potencial, de tu riqueza y para cada vez expresarla con más señorío porque tienes todo el derecho para ser quien eres porque para eso hemos venido. El entender todo esto y irlo aplicando hará que tu mente cada vez te compares menos con otros porque estarás ocupada en ser tú misma, como bien decimos en la cabecera de la charla, ocúpate en ser tú misma y desatiende la comparación de los constructores. La mente hay que aprender a decir oye, yo con mi mente una época le decía cuando la mente me acosaba con sus historias decía oye, estoy ocupado. Pero claro, siempre estás ocupado, ¿verdad? Es una buena estrategia. Es decir, oye, ahora no puedo atenderte a tus rollos, que si soy menos, que si soy más, ahora estoy ocupado con lo que estoy haciendo, ahora estoy ocupado con Laura, ahora estoy ocupado con lo que estoy, ahora estoy paseando, ahora estoy ocupado, ahora estoy ocupado, ahora estoy ocupado. Y por lo tanto, la mente que viene con sus rollos pero uno está ocupado con el presente y con entregarse en el presente y con darlo todo y es una buena estrategia para que la mente vaya cayendo por inanición porque la mente está queriendo picarnos, pillarnos y entonces, oh, me comparo y soy menos y entonces devuelvo tal y le digo y cuento y tal y eso hace grande el ego, grande la mente. No pienses. Tengo un libro que se llama Vivir sin pensar, vivir en plenitud. No pienses y no te hiries con el pensamiento y vive, está dando todo. Pues muchísimas gracias Antonio por todas tus enseñanzas, por todo lo que acabas de compartir hoy. Se nos ha ido el tiempo. La gente está participando en el chat, hay también muchas preguntas y también muchos comentarios de agradecimiento hacia todo lo que acabas de transmitirnos. nos han seguido desde República Dominicana, Chile, Panamá, Ecuador, México, Argentina, Perú, Colombia, España. Gracias, gracias a todos de verdad por acompañarnos y por seguirnos, por estar presentes hoy aquí en esta entrevista. Unos segunditos Antonio para que puedas despedirte. Muy. Pues estupendo. Pues muy feliz de haber compartido con vosotros estos momentos y bueno, pues para cualquier cosa que requiráis o necesitéis, pues meteréis ahí a través de las redes. También tenemos una plataforma online, antoniojorgelarrui.com en la cual pues podéis acceder un poco a todo esto que hemos compartido y a charlas y vídeos y demás y bueno, ha sido un gusto, un placer pues estar con vosotros y me encantaría pues poder estar particularmente con cada uno de vosotros y responder a vuestras cuestiones distintas. Muchas gracias y especialmente a ti Laura por darme esta oportunidad de compartir estos momentos y disfrutar también. Pues sin duda gracias a ti Antonio por compartirte hoy. Bueno y a vosotros antes de despedirme recordaros que podéis dejarnos un me gusta debajo de este vídeo, compartir este vídeo si os ha gustado esta información en vuestras redes sociales para que lleguen a más personas en todo el mundo. También podéis dejarnos un comentario con vibración positiva debajo del vídeo, os podéis suscribir a nuestro canal o también podéis hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que está debajo de este vídeo, en la descripción. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mindail en directo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!